Y ahí fue donde hubo bronca, o sea, ahí fue donde hubo bronca y de repente ya teníamos un rato con Cracks y ya empezábamos a subir la producción, entonces ya había un montón de videos y de repente me caían reclamos y reclamos y reclamos de videos de hace un montón. ¿Alguna vez tuviste que pagar algo? No. Nunca. No, no, no. ¿Hace una multa o algo? No, 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 porque no funciona así la plataforma, o sea, la plataforma te castiga. No, pero una demanda o algo así que digas. No, 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 este, porque la plataforma te castiga suspendiendo telemonetización y luego ya si incumples más, tumbándote el canal. No hemos llegado a eso, pero íbamos a llegar por esos reclamos de la liga. Entonces la gente de la network me dice, ¿sabes qué? Están reclamando todo lo que usas. Como no usaba, es lo que te digo, no abusaba del contenido tampoco porque era más noticias, o sea, no solamente era hablar de un partido, era hablar de un montón de cosas y otras ligas además. Entonces me dijeron, tienes que borrar todos los videos donde tengas contenido de la liga.